Contento con el equipo, satisfecho con el rendimiento, de ese rendimiento tan bueno que han dado pues ha venido todos los goles, podrían haber sido más, pero sobre todo que las 24 jugadoras que han venido han jugado, lo han hecho realmente bien. Todos los conceptos que se han trabajado durante la semana, desde lunes hasta sábado, se han visto plasmados en el terreno de juego y hoy hemos sido muy superiores a un equipo que está muy igualado en el coeficiente UEFA con nosotros y bueno, ya, hoy disfrutar, pensar en el futuro. Sí, ha habido cinco debutantes hoy, cuatro que venían de la sub-20, todas han estado muy bien y sí, la verdad es que el gol de Marión ha sido un gran gol, después de irse cinco jugadoras ha ido de la portera y la ha conseguido meter ella sola, pero ya te digo, tanto Falcón como Mariasun como Suyastres, Patri, han rendido al nivel que se le esperaba incluso un poquito más. Sí, al final eso es lo que más satisfecho le deja a los entrenadores, que ves que lo que trabajas luego se traslada a los partidos porque todo lo que hacemos es para ganar y para ganar de esta manera y ya no solo a nivel de juego sino a balón parado el equipo ha funcionado muy bien, era una cuenta pendiente que teníamos del anterior partido, ha habido algunos cambios tanto en córners como faltas laterales, el equipo lo ha entendido bien y la verdad es que hemos sido más fuertes que la última vez en ese aspecto, en esa faceta del juego.